¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, habéis visto en el título, hoy os traigo un vídeo de productos terminados. Os voy a dar mi opinión sincera sobre productos de limpieza, de suplementación, alimentación y bueno, todas esas cosas. Es un vídeo que no hago muy a menudo, pero de tanto en tanto sí que lo voy haciendo. Así que nada, sin más, porque tengo bastantes cositas, ¡vamos al lío! Producto de limpieza, fregasuelos para repeler bichitos, de la marca Men for Sun. Este, el olor es agradable, es un olor muy muy suave, pero... Un momento, que me están escribiendo, perdón. Es muy suave, pero os tengo que decir que esto, las hormigas y los bichitos se ríen de esto. Lo cogí porque es respetuoso con las mascotas y con los niños, pero no me ha gustado. Así que si me recomendáis alguno que funcione bien y que sea respetuoso con mascotas y niños, pues dejádmelo en comentarios. Yo he probado el de KH7, que tiene olor a lavanda y este funciona súper bien, pero no he leído que sea apto para mascotas. Así que, y el de Mercadona también funciona muy bien y este no estoy segura de si es para mascotas, o sea, si es apto para mascotas o no. Bueno, ya me contáis, las que tengáis perrito o gatito o lo que sea, si tenéis algún producto que os guste para esto. El lavavajillas líquido todo en uno, este funciona súper bien, me encantó. El problema de este es que su precio es elevado. Yo lo cogí con una oferta y la verdad que me salió súper bien de precio, pero de normal no lo compraría por el precio que tiene. Bueno, tiene hasta 40 lavados, el olor es brutal a limón, a limpio y la verdad que el resultado en los platos me ha gustado mucho. Mascarilla método Curly de Mercadona. Bueno, este repito y repito y repito. Sabéis que antes gastaba la de Fructis, que me encantaba y me encanta, pero han empezado a elevar el precio y la verdad pues que ya 5 euros en una mascarilla pues no me apetece pagarlo. Esta relación calidad-precio a mí me funciona bien, me funciona bien, a mí, a mi pelo. Lleva 400 mililitros y el precio está sobre unos dos y pico, por le tres euros, ¿vale? No llega, así que yo creo que está súper bien. El olor es muy bueno también, así que para mí funciona estupendo. Exfoliante de coco de Mercadona también. Este está muy bien, el olorcito que tiene. No está mal como exfoliante, pero os tengo que decir que a mí me gusta que rasque. Yo para el cuerpo necesito que rasque, notar ahí que está haciendo algo. Y este se me queda corto. A mí el que me gusta es el del Mar Muerto, que es azul, os dejo por aquí la foto. Este me encanta, me encanta, es que sales con la piel nueva. Y este, bueno, pues la gracia de que huele a coco y tal, pero no quiere decir que no lo vaya a coger nunca más, pero es muy flojito, no me acaba a mí de gustar. Toallitas para la mopa, toallitas húmedas, vienen 20 toallitas. Y la verdad que es un producto que voy comprando, pues de vez en cuando. No tengo, no soy asidua, pero de vez en cuando lo voy comprando. Porque, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Las que, o sea, os dedicáis tiempo a limpiar la casa. Iba a decir que os guste limpiar la casa. No, yo creo que no nos gusta limpiar la casa. Yo creo que es simplemente que nos gusta verla limpia y ordenada. Pero, a la vez, necesitas como la motivación de probar productos nuevos, olores nuevos. Entonces, cuando llevo mucho tiempo usando un mismo producto, me canso y necesito motivación. Y a veces, pues para el día a día, sí, para... Esto es para quitarle el polvo al parquet, con un poquito de humedad, que así engancha mejor todo lo que es el polvo. Pero no sería para hacer una limpieza profunda, ni mucho menos, es para el día a día, la pastadita. Y, pues me gusta, me gusta el olorcito que tiene, el resultado que deja en el suelo, bien. Pastillas desinfectantes, también de Mercadona. Esta ya sabéis que las uso para mi trapito de la cocina, cada noche, su palangana, su pastillita. Y al día siguiente, enjuago bien y trapo como nuevo y desinfectado. Vitamina C y Zinc. Esta marca me gusta mucho, la verdad, de suplementación. Os he enseñado varias cosas ya de esta marca. Funcionan bien, pero si queréis un plus, aquello de cuando estáis... ¿Veis que todavía estoy con la voz un poco así, eh? Cuando hablo mucho rato, se me... Va, esto va lento, pero va. Cuando queréis un plus de fuerza de vitamina C, lo que tenéis que tomar es vitamina C liposomala, que yo estoy tomando ahora mismo esta de aquí, de HCN, ¿vale? ¿Por qué liposomala? Pues porque es más resistente a los jugos gástricos del estómago, llega más entera al intestino y de ahí ya se reparte toda su propiedad, ¿vale? Entonces, esta está bien como para tomarla así a diario y tal, para reforzar el sistema inmune, pero cuando nos resfriamos, cuando necesitamos ese chute, la liposomala mejor. Esta, lo que sí que me noté, es que me crecieron un montón las uñas, se las tenía súper fuertes. Así que es un producto que seguramente repetiré. Gel de baño de coco, estos son de los últimos que sacaron nuevos, así de Mercadona, para piel normal. Y, ¡buah!, es brutal como huele este gel, o sea, maravilloso. Además, es el único gel que sales de la ducha, te vistes y te va viniendo ese olor a coco todavía de tu piel. O sea, es que no necesitas echarte ni una crema. Es maravilloso. Ahora bien, en cuanto a composición, yo no entiendo de esto, pero si tiene ese olor tan potente, ese perfume, me da a mí que muy sano para la piel, tampoco va a ser. ¿Eso quiere decir que no lo vaya a coger más? No. Pero sí que para uso diario es mejor tener un gel que sea más respetuoso, un pH neutro, algo que no lleve ni perfumes, ni nada de eso. Más respetuosos con la piel. Y este para ese día en el que dices, hoy quiero oler aquí a dulcecito, a coco, pues este de aquí. Crema hidratante del Aldi, ¿vale? Esta viene con una compañera que lleva retinol. El pack de las dos me salió por, no sé, 3 euros. Muy barato. No sé, a veces no tiene nada que ver que una crema sea barata para que sea buena. A veces hay cremas buenas, baratas. Pero en este caso, no, no me ha gustado. No tanto la textura y el olor, sino que el resultado. O sea, esto era como si no me pusiera nada. No estaba nada en la piel. Esta, si yo me acuerdo, no la volveré a comprar. Melatonina de un miligramo de esta marca. Esta creo que la cogí en HSN porque no había de la que me gustaba. Y creo que en HSN, ¿eh? Pero no estoy segura. Y nada, sí, funciona bien. Funciona bien. Prefiero otras. Pero bueno, sí, ayuda a conciliar el sueño. Yo la melatonina nada más que la tomo en aquellos momentos en los que, por lo que sea, estoy preocupada por algo, estoy nerviosa. Entonces necesito ese descanso. Y como la cabeza no para, pues necesito una ayuda extra. Este ya os digo, me ha funcionado bien. Pero si puedo elegir, prefiero otros. Ampollitas de colágeno de Mercadona para el día y la noche. Bueno, estas, a ver, ¿cómo os explico? No es que note nada en especial en la piel. Pero sí que entiendo que el componente, el colágeno, pues es un más a más a tus cremas del día a día. Yo más bien estas ampollas las hago como un refuerzo a la piel. Más que a esperar que ver un resultado así como inmediato. O como cuando me pongo el serum de ácido hialurónico del Mercadona, el azulito, que me lo noto. Y es que ya al día siguiente me noto yo la piel más hidratada y mejor. Con esta, no. Pero entiendo que la composición, si tú eres constante, al final pues tienes resultados. Yo la verdad es que ahora tengo la piel muy bien. También sabéis que me hice una limpieza facial que al final no se ha hablado de ella. Pero a ver si grabo un blog y en los blogs os hablo más, os explico cositas y os puedo explicar lo que me hice porque lo recomiendo muchísimo. Proteína de Procis. Esta creo que la he enseñado ya en alguna ocasión. Es la Bombol. Es vegetal. Y está increíblemente buena. O sea, está muy buena. Como edulcorante lleva sucrarosa y glucosidos de este viol, que no está mal. Si solo llevara los glucosidos de este viol sería mejor. Pero bueno, yo tampoco tomo proteína todos los días. Así que, pues bueno, tampoco le doy tanta importancia de que sea muy, muy limpia. Pero está súper rica y lleva como unos pequeños tropezones así como de, si habéis probado los Ferrero Rocher, el recubrimiento, lleva trocitos de almendra. Pues esto también lo lleva, nada. Te encontrará dos o tres, a lo mejor, ¿vale? En el batido, pero está súper bueno. Me lo tomo tanto en caliente como en frío y me encanta. A ver, vinagre de manzana sin filtrar. Esto es una cosa que trajo Mercadona, que me encantó. Estaba súper bien de precio y lo han quitado. De estas cosas que hace Mercadona que no se entienden. ¿Vale? Este vinagre es vinagre sin filtrar. Es el que en alguna rutina os he enseñado por la mañana que me lo tomo en ayunas. Además, ayuda a regular la glucosa en sangre y además también nos ayuda con la microbiota. O sea, estaba súper bien y es sin filtrar y sin pasteurizar. O sea que estaba genial y no sé por qué lo han quitado. Bueno, me tuve que comprar en Amazon otro, pero bueno, que sepáis que por lo menos en mi Mercadona ya no está. Bueno, pasta de guisantes de la marca Gallo. Me flipa esta pasta. O sea, es que no me puede sentar mejor. Y os prometo que la primera vez que la probé no me gustó del todo el sabor. Pero no me gustó del todo el sabor. Pero ahora le he cogido el punto y la verdad es que me flipa. El único ingrediente es harina de guisante 100%. Es menos inflamatoria que digamos el resto de legumbres. Y es alta en proteínas. Lleva 18 gramos de proteína por cada 100. Y luego de fibra lleva 9,3. Hidratos de carbono lleva 60. O sea que está muy bien, se hace un montón. Y de verdad os la recomiendo que al menos la probéis a ver si os gusta o no. Para salir un poco también de la pasta de lentejas o la de garbanzos que es un poco más vista. Esta no se ve tanto y es muy buena. Ahora, no la he encontrado de otra marca que no sea la marca Gallo. Creo que Aldi alguna vez la trae. Multivitamínico en gummies. Este está buenísimo. Es de la marca Zenemen. Me encanta esta marca también. Esta es sencillito, ¿vale? Esta bien, pero es sencillito. Y lo compré para los peques también. Para que pudieran... Sute de vitaminas que de vez en cuando les viene bien. Y nada, esta pues claro, se comen súper bien porque son gominolas. Y tienen un sabor muy bueno. Crema Bepantol. Esta crema me vino muy bien. Tanto para curar tatuajes. Como para cuando me hice la limpieza. Que me hice, que la tengo que contar. Que es un poquito más agresiva. Para recuperar esa piel irritada del tratamiento. Me vino súper bien. Así que es una crema que también os recomiendo en situaciones así, ¿vale? Para curar tatuajes o para una piel irritada. Serum Q10. Que tengo otro ya de repuesto. Me encanta este serum. Es un... O sea, es carillo para lo que lleva. Pero realmente te cunde bastante. Y esto pues sí que vas notando su efecto a largo plazo. Es un antioxidante. Así que, bueno, pues me encanta. La verdad me... Repetiré siempre mientras que lo tenga Mercadona. Esto es un perfume para la casa. Es un perfume líquido. Y bueno, son de estos para poner en micados. Para poner en la basura. Que hay gente que le pone como el... El algodoncito en el fondo de la basura. Y lo... Le ponéis unas gotitas. Y la verdad es que huele súper bien. También para echar en el baño. En el UVC. En fin. Yo lo he hecho de la siguiente forma. Esto está muy concentrado. Tiene un olor muy potente. Lo he rebajado con agua. Y lo he puesto en un dispensador de estos de Fli Fli. Y le he pasado... Le paso al sofá. Pero nada, le doy muy poquito. Y a las colchas, cuando ya está la cama hecha por encima. También muy poquito. Un flis. Como digo yo. Un flis. Y la verdad que es tan potente. Que te huele toda la casa a limpio. Y bueno, la verdad es que me ha encantado. ¿Dónde lo he comprado? No os lo sé decir. Porque este me lo trajo mi madre. Así que... No lo sé. Mirad ahí la marca. Y a ver si lo encontráis en algún sitio. Porque no tengo ni idea. Vale. Esto siempre lo guardo. Os lo enseño siempre. Porque me preguntáis muchísimo. ¿Qué color de pelo llevo? Y es la mezcla de estos dos. Hacer ahí un pantallazo. Una captura de pantalla. Porque... Me lo preguntáis muchas veces. Y es nada más que el rubio claro cobrizo. Con el rojo pasión. Y me encanta. Ahora ya me toca ponérmelo. Porque ya lo tengo muy desgastadito. Pero... Queda muy muy chulo. Glutamina. De la marca de HSN. ¿Vale? La glutamina es un reparador del intestino. Nos ayuda a la recuperación muscular. No me puede faltar. A veces hago descansos. Pero la verdad es que lo retomo siempre. Ahora, por ejemplo, lo vuelvo a tener. El mismo formato. Y nada. Me lo tomo por la mañana en ayunas. Por eso mis rutinas van cambiando. Algunas veces estoy un tiempo tomando el vinagre. Otras veces tomo limón. Otras veces tomo la glutamina. Voy cambiando. Por eso me gusta ir grabándoos las rutinas. Porque van cambiando realmente. El pack este de Mercadona. Que saco como novedad. Yo no sé si todavía está. El Glow. Dios mío. Qué cosa más mala. O sea, no lo pude acabar. El serum lo tiré tal cual. Me supo tan mal. Pero es que no podía con él. No me gustó nada. No sé. Dejar por comentarios. Porque claro, esta es mi opinión. Pero quizás hay algunas que la habéis probado. Y os ha encantado. Dejar el comentario para que otras chicas y chicos os puedan ver. Y pues vean que a lo mejor a mí no me ha gustado. Pero vale la pena. Y lo que sí que me ha gustado. Y que me hago una vez a la semana más o menos. Es esto de aquí. Que es un peeling enzimático. Y me gusta, me gusta. Es muy suavito. Es muy suavito. Pero así para hacerlo una vez a la semana. Está guay. Me ha gustado. Bueno, esto me lo dio mi amiga. Que lo pidió y no le gustó. Y bueno, yo tengo que decir que... Es para hacer como una especie de... De natilla. Pero esta es sabor... Sabor café. Capuchino. A mí me encanta. O sea, el sabor que tiene me encanta. De hecho, me produce adicción. Y eso ya no me encanta. Y bueno, la composición tampoco me fascina. Así que bueno, porque me lo dio ella. Y lo acabé. Y la verdad, está bueno. No puedo decir que no esté bueno. Pero, por ejemplo, a ella no le gustó. Así que bueno, lo dejo ahí. No es un producto que yo recomiende. Ni que compraría yo. Pero me lo dieron. Y bueno, pues lo gasté y lo disfruté. Serum microcápsulas de Mercadona. Este es el de la formulación antigua, ¿vale? Antes de que sacaran el que tienen ahora. Me gustó muchísimo. Me notaba la piel súper bien radiante. No sé. Me gustó. Es un poco la sensación parecida a la que tengo cuando me pongo el serum de ácido hialurónico. El de ácido hialurónico me gusta más. Pero este la verdad que estaba muy bien. Así como para combinarlos y no echarte siempre los mismos productos. Está bien. Pero es eso. La nueva formulación no la he probado. Así que ahí pues quizá lo coja más adelante. Si todavía está. Y ya os contaré. Gel activador de rizos del método Curling. Lo mismo. Me encanta. O sea, es económico y efectivo. Y no te deja el pelo encartonado. Sí que es verdad que si te echas mucho se te encartona un poco. Pero luego cuando ya lo tienes seco y todo que le has dado ya la forma. Hacéis así. Y es que mirad. O sea, lo llevo puesto. Y el pelo queda totalmente suelto. No queda seco ni nada. O sea, la sensación es muy agradable. Y la verdad que lo recomiendo muchísimo. El gel de ácido hialurónico para el día y la noche. Este otro tanto que me ha decepcionado. Algunas os gusta. Pero es que no noto nada. O sea, si me lo pongo o si no me lo pongo es lo mismo. No me ha gustado. No sé. A ver, a lo último le cogí un poco más de cariño. Pero que no. Que no es un producto que yo repetiría. La verdad. No. No me he notado nada especial. Multivitamínico. Que ya tengo otro. Este os lo he enseñado infinidad de veces. Es el mejor multivitamínico que yo he probado. Es de Pamies Vitae. Hacerle una captura si queréis. Pero es buenísimo. Es buenísimo. Súper completo. La composición es ideal. O sea, me encanta. Volveré a repetir. Bueno, volveré a repetir. Que ya tengo un repuesto ahí. Que ya me lo estoy tomando. Crema Nivea. Maravillosa. La de la lata azul. Esto. Para las que tengáis. Lipedema. ¿Vale? Yo cuando me hago mis rutinas. Me he hecho esta crema. Y me deja la piel súper hidratada. Es verdad. Que no es una crema que se absorba rápido. Y no te quede aquello un poco pegajoso. Es verdad. Se hace un poco pesada. Incluso para extenderla. Es con textura. Pero el resultado. Al día siguiente. Es que te notas la piel brillante. Hidratada. Hidratada. Se ve hidratada. Y esta es por la de toda la vida. Que la composición seguramente. Habrá cambiado a lo largo de los años. Es posible. Pero también es una crema. Que no tiene demasiados ingredientes. Así que. Mala mala. No creo que sea. Y lo que os digo. Me funciona súper bien. Incluso. Cuando nos hemos tomado el sol. Y aquello que viene es un poco roja. De la playa. De la piscina. De donde vengas. Te echas de eso. Y es que se. Vamos. Al momento. Alivio. Y al día siguiente. Estás. Como nueva. Crema Olay. Esta. Me ha durado más. Que la. La compañera. Con la que la venden. Que es de retinol. Precisamente. Porque yo las cremas de día. Las voy. Cambiando. Me gusta. No me gusta. Que la piel se acostumbre. A un mismo producto. Y. Y me encantó. O sea. La recomiendo 100%. Es carilla. Pero. Yo estoy pensando. En pedírsela. A Papá Noel. En la carta. A ver si cae. O a los reyes magos. Y me la quieren regalar. Porque así lo hice. El año pasado. Y bueno. Sabéis que os he hablado. Muchas veces de ella. Y me encanta. Y por último. Os enseño. El. Labial. Bálsamo labial. Este de aquí. El color. En este caso. Era el número 7. Que ya lo tengo. De repuesto. Y bueno. Pues. Me encanta. Mirad. Es que está a tope. Es un. Un bálsamo. Labial. Que te da un pelín de color. Para el día a día. Es fenomenal. Y te notas. Hidratación en los labios. De hecho. El que llevo hoy. Es de la misma gama. Pero el rojo. Y me flipan todos. O sea. A ver que. Los tendría. Bueno. Todos. Todos los colores. No los tendría. Pero sí que tendría. Alguno más. Pero realmente. Me maquillo poco. Así que con lo que tengo. El número 7. Y este. Claro. No sé qué número es. Tengo más. Que suficiente. Y nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Sobre todo. Que os haya entretenido. Que me comentéis. Si habéis probado. Algunos de estos productos. Si me aconsejáis. Algún otro. Dejádmelo en comentarios. Y nada. Si eres nueva o nueva por aquí. Y has caído por aquí. Y te ha gustado lo que has visto. Pues no cuesta nada. Suscríbete. Dale a la campanita. Y nos veremos. En un próximo vídeo. Que subo vídeos. Todas las semanas. Los miércoles. Y los domingos. Subo. El que como en un día. Con dieta antiinflamatoria. Enfocada al lipedema. Subo algún blog. Subo vídeos de compras. Así que no te lo pierdas. Y desde aquí ya solo me queda. Mandaros un besote. Y nos vemos muy prontito. Muy prontito. En el próximo vídeo. Chao.